Llevando un pobre niño Sujeto de la mano Se presentó al sargento Un hombre en el cuarte El mundo está perdido Le dijo acalorado Le traigo a este muchacho Tan chico y por ladro Calmese y tome asiento De más está estrujarlo ¿Qué es lo que le ha robado? Dijo la autoridad Robó un ovillo de hilo En una de mis tiendas Por eso castigarlo Merece sin piedad Robó un ovillo de hilo En una de mis tiendas Por eso castigarlo Merece sin piedad La autoridad pregunta Dime carita sucia Si es cierto lo que dice Mira mi juguete Perdóname si en ella Yo quise preguntar ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola Con mi pobre papá ¿Por qué? ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola Con mi pobre papá La autoridad pregunta Dime carita sucia Si es cierto lo que dice Me tira mi juguete Perdóname si en ella Yo quise preguntar ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola Con mi pobre papá ¿Por qué? ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola Con mi pobre papá Esta será Tal vez Mi última canción Siento desfallecer En la inspiración Cuando mi voz Ya cansada por el tiempo Le llegue su momento De decir adiós Cantando esta canción ¡Suscríbete al canal! Gracias.